El tema ahora, porque preocupa la salud de Lía Cruzet, nuevamente, viene de años bastante complicados, pero vamos a escuchar a Tony, su marido, que cuenta la situación. Yo la vi tan fracas, te digo, la verdad, si la llegas a ver, no la conoces, viste, yo digo, ¿dónde está Lía Cruzet? Viste, como por la calle ni la conocía la gente. Pero es eso, viste, hoy en día, si estoy enfermo o estoy internado, de los primeros que piensan es que uno tiene COVID, viste, y nada que ver, nada que ver. Como fue un año muy duro para los artistas, para ellos también, extraña los escenarios como locas, todo problema, viste. Entonces, eso también la desgasto un poco, viste. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, esto lo que decía Tony y su marido, porque en las últimas horas aparecieron varias noticias de que había bajado 60 kilos, que es muchísimo, que estaba internada en un neuropsiquiátrico, se decía, ¿no? Sí, ella viene peleando contra un cáncer desde hace mucho tiempo, pero supuestamente lo había superado, ya estaba mejor, pero lo que llamó la atención es justamente esto, que bajara de peso tan abruptamente, ahí es donde empezaron a hacerle los estudios, pero cuando la lleva Tony a hacer los estudios, el centro médico decide dejarla internada. Bueno, ojalá se recupere pronto, Lía, que viene hace rato también, como hacemos, no solo con este cáncer, sino con otros problemas que vinieron aparejados después. Yo hablé ayer a la noche con Tony, hablé, y no solamente esto, lo que pasa también es el problema de la casa, porque ellos vieron en Mendoza un tiempo, al volver a Mar del Plata, una casa totalmente saqueada en un año donde no tuvieron trabajo, donde la relación también entre su hija, vos acordás, tienen un hijo en común con Tony, y hay una hija llamada Karina, que Karina es un poco, que es cantante, que es la que un poco cuenta todos los problemas, y fue la que en principio contó los problemas de Lía. ¿Qué pasa ayer, Karina? Además vienen de años de enfrentamientos entre madre e hija. Que la primera que cuenta que no estaba mal, que estaba mal y estaba mal anímicamente, es Karina, que cuenta públicamente de su mamá. Su mamá se enoja, sale una nota y dice que ya estaba bien, que estaba perfecta, bueno. Karina, ¿qué pasa? En el día de ayer no creía que su mamá estaba internada y que no tenía COVID. Entonces lo que Tony también me explicaba era que cómo Karina iba a llamar a su propio hermano para decirle que le cuente la verdad si estaba entubada o no. Entonces Tony dice, imagínate, ¿qué le voy a mostrar una foto? No está entubada, están buscándole él. ¿Por qué los 60 kilos que perdió? Me dice, ¿la ves? Y bueno, lo que dice en el audio, no la reconoces prácticamente, la gente no la reconoce en la calle, Ángel. Entonces, entre la depresión de no trabajar un año, la casa de Mar de Plata que se encontraron y que estaba destruida completamente y que tienen la persona que saben que la destruyó la casa. Le robaron un montón de cosas. Está mal de plata, le pasa esta situación de salud. Así que todavía sigue internada, le tienen que buscar el porqué de esta pérdida de peso. Y bueno, y por supuesto que está con una depresión muy fuerte. A perder 60 kilos un día, a ver, yo digo, cuando vos tenés un problema, una cosa es un 5 kilos, dos, la semana que viene me ves desmejorada. Pero 60 kilos es una persona, es una persona. Evidentemente esto fue, acá hay desidia, abandono, no se ocuparon, está bien, no pudieron tener eventos, pero te las rebuscás. Digo, ¿él qué hace? Ya se habló hace mucho de que ella tenía un problema de salud, la hija lo vino diciendo y no la dejaban ver. Bueno, Karina y su nieta, ¿vos acordás? Es un montón. Es un montón, por supuesto que no es un cambio. Ahora buscando la causa internada y no la vio cuando bajó 5, 10, 15. Estaba deshidratada, Lía, por eso fue uno de los puntos. Bueno, para llegar a deshidratarte, no comés. Sí, sí, yo coincido con vos, deshidratada, por eso Toni decidió llevarla a la comunidad de Mar del Plata, cuando va a la comunidad de Mar del Plata, dice, no, tiene que quedar acá internada. Lo primero que decís, me decía el marido, es si tiene COVID, tiene una pérdida de peso, si tiene pérdida de peso, tiene COVID, pensó lo primero. Entonces fue lo primero que descartaron. Y lo relacionaron. Lo relacionó porque dice cualquier cosa que te pase. Bueno, yo lo invité públicamente que salga al aire, él dice que no es el momento, que seguramente lo va a hacer ella, que él no tiene nada que decir, que nunca le gustó públicamente hacer demasiadas declaraciones. La verdad es que no, un perfil bajo. Muy amablemente, me atendió ayer, pasaba a las 11 de la noche, me dijo, estoy agotado, estoy cansado. Siempre es un misterio igual la vida de Lía. Sí, es medio raro todo. Siempre. En la época en que su hija... Yo lo hablé mucho con Gladys, la bomba tupumana, que es muy amiga, de Lía muchas veces fuera de cámara, le preguntaba cómo anda Lía, no sé qué, y nunca podía a veces... Me dice, sí, hablé, hablé poquito, hablé con Toni, pero nunca había mucha información porque él desapareció también.